¡Futuro! ¡Él ya es historia pasada! Si tú quieres el pollo más duviente, más sabroso, pasa por Arturo ya. ¡Arturo! ¡Y ahora sí! ¡Fuero inconfortable, en un día tan agradable, pasa por Arturo ya! ¡Come de verdad! ¡Come! ¡Dejo para histórico! ¡Te mostraré el subsufrimiento! ¡Oh, la tele se echa a perder! ¡Voy a destruirte! ¡Me temo que perdiste la señal!